El club de golf San Carlos abrió sus puertas los días 24 y 25 de noviembre a los golfistas del Valle de México para la celebración de la gira universitaria AGBM. Me gusta jugar, me relaja, está muy padre. Estoy muy contenta con mi desempeño en la gira y de manera un poco más de diversión y no tan enfoque profesional. Ahorita enfocarme en la gira, en los nacionales que hay con la escuela también y por lo pronto nada más dedicándome a eso. Soy golfista porque me gusta venir a divertirme con mis amigos. Porque es un deporte que exige. Intentar superarme con cada torneo de golf. Y exige diferente, que te enseñe muchas cosas para la vida y con las personas que vas jugando. Porque me relaja mucho y me gusta mucho. Los rostros de emoción, alegría y pasión se apoderaron del campo. Las pisadas de los esfuerzos dejaron huellas en el club San Carlos, con brides logrados y grandes tiros por parte de los universitarios para concluir esta etapa. Al finalizar, se llevó a cabo la ceremonia de premiación donde el actuario Raúl Tostado, presidente del comité de la gira universitaria, motivó a los jugadores para establecer un compromiso con el deporte. Una vez que acabas tu gira infantil juvenil, puedes seguir compitiendo, puedes seguir haciendo lo que te gusta. La tercera etapa de la gira se llevará a cabo el próximo 26 y 27 de enero del próximo año en el Club de Gol Campestre Chiluca, en conjunto con la gira nacional con la DEI. Me gusta pertenecer a la GBM porque me enseña a ser mejor jugadora de golf a través de los valores que ellos implementan en las giras y porque hacer una convivencia en el golf para que no solo sea una competencia, sino que vengas a divertir. ¡Gracias!